La doctora Elena Ovieta es infectóloga y nos preocupa el tema Delta. Doctora, tengo usted buenas noches. Hola, buenas noches, Santo. Gracias por invitarme. No, gracias a usted, doctora, por aceptarlo. ¿Hay Delta o no hay Delta? ¿Qué pasa con esta variante de la cepa de coronavirus? Hay Delta. Todavía no ha tenido la dispersión comunitaria que temíamos que podía ocurrir tal como había ocurrido en el hemisferio norte, probablemente porque las variantes predominantes que tenemos en el país, que son la variante Gamma y Lambda, antes conocidas como Manaus y Andina, son más territoriales y no le dejaron tan libre el campo de acción para que ingresara como sucedió con la variante Alpha, que era la de Gran Bretaña, que cuando apareció Delta le dejó el espacio, digamos. Pero lo cierto es que algunas medidas se tomaron que a lo mejor si se hubiesen tomado de la misma forma antes, se hubiesen podido evitar también una cierta cantidad de contagios. Esto de que se llega, que hay control a la llegada de los vuelos, que tienen que tener una situación de aislamiento por algunos días, que ahora se cumple más, no sé si del todo, pero más se cumple. Eso puede ser, no me consta y ni puedo hacer números respecto de esto que es observación y luego con el tiempo deberemos evaluar todo lo hecho, todo lo bueno y todo lo malo para aprender para la próxima pandemia. Lo que sí es cierto es que en tanto y cuanto hay virus circulando en cualquier comunidad, pueden generarse variantes. Es lo que ha ocurrido en Colombia y Ecuador con esta variante que de momento es una variante de interés, como es la variante MUC, digamos que habrá que estar alertas. Pero creo que los virus tienen esta tendencia natural a la mutación y la única manera que podemos hacer para frenar la aparición de variantes o la transmisión eventual de variante Delta que sabemos que es mucho más contagiosa, es seguir con las medidas de precaución. Sea del seguimiento de viajeros, no solamente extranjeros, sino argentinos que regresen, según de dónde vinieran, etc. Y también en el cotidiano seguir con el barrijo bien puesto, nariz bocamentón y solamente me lo podré quitar en alguna circunstancia en que yo esté al aire libre sin un contacto de menos de un metro y medio hablando, cantando, etc. con una persona que no es de mi burbuja. Le digo que también hay datos de pocos casos de variante MUC. Sí, han sido así algunos viajeros aislados, pero insisto con esto. Y no es que yo quiera ser pesimista ni agorera. Ojalá que esto en algún momento se termine. Dicen los especialistas que hay en un año. Dicen, la gente de los laboratorios. Probablemente se transforme en una endemia como tenemos de influenza, digamos. Y todos los años tengamos que vacunarnos. Todos queremos escuchar que esto se acabó, pero no es así aún. Y entonces tenemos que seguir ocupándonos para poder seguir viendo este escenario epidemiológico que nos viene siendo favorable, si bien cada uno de los fallecidos duele, ¿no? Doctora Renovieta, le agradezco su gentileza para con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Muchas gracias, doctora. Vamos ahora a esta síntesis.